Estos son los principales títulos del diario ABC Color del sábado 6 de junio de 2009. Confirman condena del prófugo Edgar Cataldy. La Cámara de Apelaciones confirmó la condena de 10 años de privación de libertad contra Edgar Cataldy, principal responsable del vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores. Desde hoy, arborización en todo el país. Un voluntario de la campaña A Todo Pulmón Paraguay Respira reparte plantines en Autopista y Madame Lynch. Hoy comienza oficialmente la cruzada impulsada por Humberto Rubín, que tiene como meta la siembra de 14 millones de arbolitos en todo el país. Ayer se repartieron miles con el apoyo de varias empresas asociadas. Según su Mario, sí eran militares los bolivianos que entraron al Chaco. El gobierno de Evo Morales lo niega. Se suman tres casos y ya son 20 los sospechosos de H1. Falsas invasiones de sin techos para justificar compras. Lugo responsabilizó a los jóvenes. Dice que hubo inconducta y abuso de hospitalidad en el Comando de Ingeniería. La Policía Militar Boliviana invadió el territorio nacional, confirman en Fuerzas Armadas. Extranjeros entraron con armas y capturaron a un paraguayo. En la página 12 encontrará el editorial que trae el título, La informalidad continuará tan campante en el país. Cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py. Y en el plano económico, Petropar debería vender gasoil a 3.500 guaraníes. Sentenció en la víspera el senador Alfredo Luis Jaegli. Acompañan al ejemplar el suplemento especial Rumbo a Sudáfrica 2010 con toda la información de la fecha número 13 de las eliminatorias. El suplemento Casa y Jardín, que hoy ofrece unos cálidos efectos. Y gastronomía.com, la revista del buen comer y la salud.